Bailando, y ya moví en sus caderas al ritmo de ficación Es una mujer difícil de ignorar, me hizo secas pa' bailar Se usa flasca, rebullar ¡Azuda! Y me la llegué En la disco me encontré En la disco la besé En la disco la toqué Y avisa lo que asustó En la disco me encontré En la disco la besé En la disco la toqué Ya que estás loca conmigo Que voy a tomar por día, estoy ahí Siempre que me estás llamando Mamita, vayas, sabes que estoy pillando Pero es verdad, me estoy así calando Papá, y ya cada noche me estoy preparando La verdad que me estás llamando Mamita, vayas, sabes que estoy pillando En la disco la toqué 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 Es una mujer difícil de ignorar Me hizo secas pa' bailar Se puso presto de friar En el aire, en la disco te tuve, en la disco la bese, en la disco la tope En el salón me ha perdido, conmigo, 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 conmigo Me parece interesante para que se quede conmigo